Esta Navidad es muy especial. Este año más que nunca recordamos la importancia de apreciar cada momento con nuestros seres queridos. Un abrazo resultó ser el regalo más preciado en todo el mundo. Aprendimos a adaptarnos a nuevos tiempos, nuevas costumbres, sin olvidar lo más importante, siempre poner el amor y la esperanza en cada acción de nuestras vidas. Tal vez la vida que conocíamos nunca regresará. Sin embargo, ahora que sabemos cómo todo puede cambiar en un segundo, vivimos cada momento al máximo en todo lo que sabemos y hacemos, como debería de ser. En esta época de unión, amor y esperanza, demos gracias por lo recibido. Aprendamos de nuestros errores y seamos la mejor versión de nosotros en este próximo año nuevo. Ninguno de los regalos bajo el árbol puede compararte con la alegría de tener a nuestra familia y seres queridos juntos, llenos de amor, salud y felicidad. En esta época de fiestas, compartimos contigo anhelos, sueños y metas por lograr. Vemos también junto contigo las velas encendidas en familia, la alegría de todos los presentes y mil, mil momentos por crear en tu nuevo hogar. Te deseamos una Navidad llena de amor, esperanza y nuevas metas que cumplir en el próximo año iniciado. Que la esperanza de un nuevo y espectacular comienzo llegue a sus hogares. De corazón deseamos que esta Navidad sea muy especial y que el Año Nuevo marque una nueva etapa en sus vidas. Muchas felicidades. Felices fiestas para ti y los tuyos. Que el espíritu de amor y paz de la Navidad te acompañe durante todo el año. Te deseamos el mejor de los años. Que la fe, la generosidad y la salud te permitan lograr lo que más anhelas. Que pases unas bonitas fiestas repletas de mucho amor y cerca de la gente que llevas en tu corazón. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Les agradecemos ser parte de esta gran familia que es Base Cúbica Inmobiliaria. Te agradecemos el habernos permitido ser parte de tu vida en cada video recorrido. Es un honor ser parte de tus sueños y tus metas. Esperamos que todas sus metas y sueños para el 2023 se cumplan. Que cada día del Nuevo Año esté bendecido con felicidad, salud y esperanza. ¡Feliz fiestas!